En primer lugar, muchísimas gracias. Aquí, en segundo lugar, antes de leer la declaración, agradecer a todos los ciudadanos que votaron en las últimas elecciones y de forma muy especial a los 32.586 que depositaron la confianza en nosotros, en Vox, a pesar de tener el presupuesto más bajo de todos los partidos que van a sentarse a partir de mañana en corte. Le voy a leer la declaración. A día de hoy, nuestra voluntad es no votar a Jaime Martínez mañana como alcalde de Palma. No obstante, cumpliremos nuestro compromiso de no permitir que vuelva a gobernar la izquierda, por tanto, obviamente, tampoco votaremos al señor Ila. No ha sido posible llegar a un acuerdo con Jaime Martínez, no por falta de voluntad por nuestra parte, sino por su reiterada negativa expresada desde la primera de las tres conversaciones que hemos llevado a cabo. En todas ellas, su posición ha sido la mínima. Ninguna colaboración, más allá de algún pacto programático, y siempre después del 23 de julio. En cuanto a nosotros, desde el primer momento hemos mostrado nuestra voluntad de negociación con el Partido Popular en la idea de que un gobierno municipal de sólo 11 regidores, uno de los cuales el alcalde hace y nace en una situación absoluta de debilidad y que eso es malo para la ciudad de Palma. Por eso, nuestra posición ha sido, en todo momento, la de compartir el gobierno municipal en la proporción que hemos y los votos nos han otorgado. En todo momento, no hemos cambiado de parecer desde la primera reunión, y así lo hemos tratado a Jaime Martínez desde esa primera reunión, y lo hicimos con el beneplácito de la dirección regional, es decir, de Patricia de las Heras y de la dirección nacional. Ahora, insisto, desde la primera de las conversaciones nuestra postura ha sido la misma, compartir el gobierno municipal en proporción a nuestros resultados electorales. Si el deseo de Jaime Martínez de gobernar es solitario, lo ha hecho pensar una cosa u otra cosa, así lo hemos tratado a los medios, no es responsabilidad nuestra, por lo tanto, de que el señor Martínez quiera ir en solitario. A nosotros, lo que nos preocupa es Palma. Por eso, concurrimos a las elecciones. Un gobierno de coalición con el Partido Popular y Vox tendría suficiente fuerza para revertir las políticas de izquierda que han perjudicado tan seriamente a la ciudad y nos permitiría afrontar los múltiples retos a los que se enfrenta Palma. Por el contrario, la alternativa por la que han optado el Partido Popular es un gobierno débil, con un alcalde y diez regidores en el gobierno y dieciocho regidores en la oposición. Después de dos encuentros, uno de ellos a instancias nuestras, y una conversación telefónica como, digo, el día de hoy, ayer la tuvimos, y en estos momentos el PP se ha negado a pactar el motivo. Más allá de vacas de excusas y dilaciones injustificadas, lo desconocemos. Entendemos que no debería tener nada que ver con el partido Vox ni con su ideología, ni con su posición de cara a las elecciones del 23 de julio. Ya que si no ha habido inconveniente en pactar con nosotros cuando lo que se ha querido ha sido descabalgar la lista más votada, la del Partido Socialista Obrero Español, o bien otras, de municipios, de la importancia de Calvia, Alcúria, Marrachí o Yo Mayor. Y se han conseguido buenos acuerdos de gobierno. Tampoco debería ser inconveniente en pactar en Palma un gobierno fuerte por el bien de los palmesanos. Así, cuesta entender el porqué de la cerrazón de Jaime Martínez, y lamentamos profundamente el impacto que su decisión va a tener en la gobernabilidad de Palma. En la mayor parte de España, en Baleares y concretamente en Palma, el 28 de mayo, los ciudadanos votaron mayoritariamente por un cambio. Pero ese deseo de cambio se expresó a través de dos partidos, Partido Popular y Vox. No solo de uno. Y si hubiese querido que el PP gobernase en solitario, le hubiesen dado la mayoría absoluta y no lo hicieron. De modo que hacer una lectura de los resultados del 28M sin contar con los votos de Vox, nos parece además de irreal y malintencionado, profundamente injusto. Y más todavía, en el caso de Palma, donde la diferencia de votos ha sido importante, pero no tanto. En cualquier caso, y por nuestra parte, haremos honor al compromiso adquirido con los ciudadanos de Palma y haremos oír su voz, ejerciendo una oposición constructiva, pero contundente. Salvo cambio de última hora, esta es la posición con la que acudimos mañana al Pleno de Investidura. Terminada la declaración, estoy a su entera disposición. ¿Qué argumento le ha dado al señor Martínez para no llegar a un acuerdo después de tres sesiones de negociación o de tres contactos? ¿Algo le habrá dicho? Bueno, sí, que tiene, diríamos, una mayoría relativa y que esto es lo que él entiende que le da razón que con 11 concejales, en minoría, pueda gobernar. Nosotros siempre hemos dicho, respeto a los votantes de Vox, que han sido muchísimos. Él ha escogido ir en solitario, nosotros, lógicamente, respetamos su decisión y haremos, como hemos dicho reiteradamente, una oposición constructiva, pero no, va a ser una oposición. ¿Cuál será su voto mañana? Mañana lo que hacen los regidores concejales es, en general, votar a su candidato, es decir, votar a los compañeros de Vox a fugir de Vox. ¿Y al posibilidad de que haya una otra reunión hoy, ya, 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 ya. Nosotros siempre he dicho, y me parece que queda muy claro, que nosotros, lo que queremos es, si entramos, ha de ser ahora y respetando los nuestros votos y el partido. Vox. Cuéntame la posibilidad de que a partir del 23 de julio, porque usted ha dicho que en la posibilidad de Martínez era hasta el 23 de julio estas son las condiciones. Cuéntame la posibilidad de que a partir del 23 pueda ustedes entrar en el gobierno municipal y hacer un parque juntos. En política nunca pueden decir 100% una cosa, pero el 99, como el 99, es clarísimamente que no. Es decir, hablamos de un primer paso, de más, mañana, y luego el 23 de julio. Oiga, si usted da un primer paso, usted hace un organismo, una urbanización que yo no conozco, si usted coloca todos los regidores, directores, etc., etc., de la plantilla, el 23 de julio, esto no va a cambiar. O sea, porque será traumático. Pero quiero decir, por esto yo siempre he dicho, o ahora, o ya haremos la oposición. Eso sí, le haremos una oposición. ¿Cuál va a ser? La de nuestro programa electoral de 19 páginas, donde vienen claramente nuestros criterios. Es lo que dice el señor Martínez. Esto es la base de nuestra negociación, de nuestro programa electoral. Coincidimos en muchas cosas, en otras no. Pero tendrán que negociar punto por punto y tendremos que estudiar punto por punto. ¿Y de qué manera es viable un gobierno así? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo, un top, muy complicado. Nosotros volíamos gobernar. Podemos gobernar. Aquí tienen un equipo de primera superliga. Bien, bien, muy buena. Ellos han decidido, tienen derecho. Ya lo he dicho, 18 regidores de oposición con 11 gobernador. Será difícil. Pero, en fin, nosotros tenemos claro que hemos venido a hacer política. No hemos venido a buscar sillones. Nunca he ofrecido a la gente que está conmigo, te daré, haré esto. Hay otros partidos que capten gente. Nosotros somos como somos y venimos a servir al palmesano. No hemos venido con la obsesión de que queremos entrar y queremos un sillón. Esta es la diferencia. ¿Y de quina manera influye todo esto que está pasando a Palma en esa negociación autonómica? No lo sé. No lo sé. Eso tiene relación. El gobierno, los consejos, los ajuntamientos. A moltes ajuntamientos han arribado a acords. Porque había un acuerdo magnífico por el PP y por el Vox. Magnífico. Y ahora dient, y vamos, ¿qué pasa? Es decir, hay un entramado en todo. O sea, es lógico, ¿no? Pero al final la decisión yo la respeto. O sea, si van en minoría, irán en minoría. ¿Pero le consta que en el gobierno autonòmic se tendeces a esta? ¿Que la actitud del PP respecto a Vox es a la mateixa que está en aquella de Palma? Da la impresión que sí, pero no está cerrado. Tenemos el mejor ejemplo de pacto. Caldea. Valencia. Si tenemos un modelo presente de un partido popular con las ideas claras y sin complejos, ha sido en Valencia. Y Vox está. Y está con cargos muy importantes. Pero yo respeto las decisiones de los demás. O sea, está claro que la posición que puede tener el partido popular en Valencia no es la misma que la de Baleares. Pero en fin, es lo que tenemos y respetaremos las normas. Yo estoy convencido que todavía queda margen de maniobra y nos encantaría que Vox pudiera entrar en el gobierno balear. Ha dicho usted que la posición del PP no se ha aburrido, pero que la suya tampoco, si no he entendido mal. ¿Es así que usted, por facilitar un acuerdo, le acusa de inmobilismo? Yo, por lo que dice usted mismo, tampoco ha renunciado a esa proporcionalidad en la formación del... Yo no he estado al juego de máximos y mínimos. Yo lo que sí he dejado claro son dos cosas que para mí, para el partido, y todas mis decisiones han sido respaldadas por la presidenta de Vox Baleares, para el Filipe de las Heras y por la representante, lógicamente, de nuestro presidente nacional, Santiago Pascal. Yo he dado pasos. Y quiero decir que efectivamente yo he dicho esta es la posición, pero es que esta posición es como cuando a usted le dan un contrato de compra-venta, de alquiler o de viaje de turismo. El descuento ya está. Y le digo, esto es mi posición. Es esta. Si la quieres, estupendo. Y si no, no hay. Yo no he entrado en un mercadeo. Porque hay cosas... ¿Cómo voy a decir el 23 de julio negociamos cuando tenemos ya él, toda su organización, todo ese equipo? Es inviable. Lógicamente puede decir, oye, tu posición... Mi posición ha sido esperar porque no he tenido ninguna oferta. La sensación que me da a mí es que han dicho, no, pactamos con Vox. Vamos en solitario. Vamos a hacer un gobierno en minoría. Ya está. O sea, como comprenderá, yo tengo que defender a un partido político en el que creo y tengo que defender a todos los ciudadanos que nos han votado. Pero nosotros no podemos entrar en inferioridad absoluta porque sea un desprecio a nuestros votantes, un desprecio a nuestro partido. O entramos o no entramos. Sí, me da una impresión que el señor Martínez en Campo Menta va a votar. La impresión es así. O sea, yo creo que después de tres encuentros, tenía las ideas muy cerradas, iremos en la minoría. Tiene todo el derecho, pero quien ha escogido para mí, bueno, desde mi punto de vista, una posición que va a ser poco estable y poco cómoda para ellos. Está claro que todos lo que tenemos que hacer es dar al ciudadano, al palmesano, lo que se merece. Porque pagamos unos impuestos enormes y tiene que traducirse en buenos resultados y buena gestión. Y nosotros, desde la oposición, trataremos de ayudar a que se hagan las cosas bien. En ese sentido, ha dicho que si será una posición poco cómoda, un gobierno poco cómodo y por lo que tal, necesitarán mayoría absoluta para determinar las cosas de otros presupuestos. En ese momento, ¿qué necesitan la mayoría absoluta cuando piensan hacer más de sus 32.000 votos? Lógicamente. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es tratar de que se hagan las cosas bien. Se puede hacer gobernando o se puede hacer que se haga oposición. Y nosotros lo que haremos, negociaremos caso por caso, sea en los presupuestos, sea en el nombre de gerente, sea en el nombre de muchísimas cosas, de cargos, donde los que deberán si tienen la mayoría. Entonces, caso por caso, negociaremos, tenemos un equipo de gente con una gran formación y siempre buscaremos el mejor servicio de la ciudad. ¿Se siente decepcionado? No, decidirán, no, no, yo estoy, a mi edad, a mi edad, de decepciones, tiene que ser muy gordo, ¿no? No, un poco sorprendido, sí, pero decepcionado, no. Se puede trabajar muy bien para los palmesanos en el gobierno y en la oposición. Va a haber dos oposiciones, la de la izquierda o progresista, que ya la conocemos, porque si incluso son duros con la oposición cuando gobiernan, no le digo cómo van a ser. Y nosotros lo que trataremos de hacer es una oposición constructiva, verando por los intereses de los ciudadanos. ¿Cree que el Partido Popular busca ponerle la oposición de que ustedes tengan que votar junto con el MES, el Podemos y el Partido Socialista? Ponerle esa disyuntiva. ¿Cara vez que haya que tomar decisiones de la oposición? Bueno, claro, hay 18 votos en la oposición. De estos 18 votos hay 6 que apoyarán muchas cosas, pero hay 6 que a lo mejor hay cosas que no apoyaremos porque diremos en nuestro programa electoral que haremos, pues, voy a poner un ejemplo. Hay muchas cosas que no vamos a tener la menor diferencia. Los dos partidos y otros partidos hemos dicho que es prioritario la limpieza de Pagma, que es prioritario que la policía de Pagma vuelva a ser la policía que pise la calle. Bueno, pero hay otras cosas que, lógicamente, habrá que negociar. ¿Nas preguntas? Quiero agradecerles a todos que hayan venido en cantidad y calidad. Y quedamos a su intera disposición por cuando vulguin y on vulguin. Muchísimas gracias. Un placer. ¿Puedo quedar un momento aquí y os farán imágenes? ¿Perdona? ¿Puedo quedar un momento aquí y os farán imágenes? Sí, sí, claro que sí. Yo soy muy pendiente en esa prensa. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.